Vámonos con nuestro compañero Augusto Rodríguez, nos tiene un reporte de última hora. ¿Qué tal, Chuchul? Muy buenos días. Efectivamente, en estos momentos me encuentro en el libramiento Oscar Flores Tapia, donde hace algunos minutos se registró un fuerte accidente entre un automóvil particular y un trailer. Este percance ocurrió en el kilómetro 2, este tramo estatal, y presuntamente habría sido ocasionado por un trailer que, al salir de la empresa Leno, se atravesó al paso de un vehículo por fiesta que transitaba con dirección hasta el norte. Al no lograr esquivar a este camión, el vehículo lo impactó por la cabina, lo que provocó que posteriormente volcara y quedara con las fiestas hacia arriba. Un hombre y una mujer que viajaban a bordo de este automóvil resultaron lesionados, por lo que tuvieron que recibir el auxilio de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe, que los trasladaron hasta la clínica 88 del INS para que recibieran atención médica. En estos momentos ya elementos de la Policía Civil Coahuila están tomando conocimiento de este accidente, el cual hasta el momento no está afectando la circulación en ninguno de los dos sentidos de libramiento Flores Tapia, únicamente se encuentra bloqueado el retorno que se ubica a la altura de la empresa Leno, para que lo tomen en cuenta las personas que vayan a transitar por este punto. Por lo pronto ya se solicitó una grúa para que acuda a retirar este vehículo, que quedó con daños de consideración, al igual que este tractocamión. Nos informan que el conductor de este vehículo va a tener que ser asegurado y remitido al Ministerio Público mientras se determina su situación tras deslindarse las responsabilidades de estos hechos. Pues qué lamentable pérdida total del vehículo, pero sobre todo a las personas lesionadas. Ojalá, ojalá se repongan lo más rápido posible, porque fíjate nada más qué accidente tan terrible y tan aparatoso, y de nuevo la falta de precaución en las llamadas horas pico. Lamentable. Gracias, Augusto, por tu reporte muy completo y muy preciso. Buenos días. Muy buenos días.